Bien, muy buenas noches nuevamente estimados colegas, estudiantes, ingenieros, les saluda el ingeniero Gilmar Mamani Escobar, en esta oportunidad nuevamente para continuar con lo que es el video tutorial respecto de nuestro software ya llamado Zaraid, básicamente en esta oportunidad vamos a hacer el ejemplo pero para un sistema indirecto, entonces vamos a hacer el ejemplo de cálculo de la red para un sistema indirecto y obviamente como les había mencionado se va a hacer el comparativo con la bibliografía que se muestra aquí con este ingeniero Luis Castillo Anselmi y vamos a hacer respectivo comparativo, así mismo su respectivo análisis, en ese entender vamos a hacer el ejemplo aquí, lo tenemos, vamos a hacer la red indirecta, el ejemplo, y aquí justamente estamos bajando y vamos al ejemplo número 2 de un sistema indirecto, ya habíamos hecho en el anterior video tutorial, habíamos hecho la comprobación de este sistema que es el sistema directo y ahora vamos a hacer lo que es el sistema indirecto o aquí también lo tenemos el ejemplo número 2, entonces para nosotros nuestro ejemplo de cálculo de desarrollo comprobación va a ser este ejemplo número número 2, conjuntamente tenemos también a la vez aquí el gráfico del texto, tenemos el cual va a ser el motivo de desarrollo, entonces lo primero que vamos a hacer es la apertura del software, en este caso del software Zaraid y para hacer el comparativo respectivo, entonces aquí tenemos el software y también tenemos aquí nuestro inicio, bueno vamos a aperturar haciendo un clic, ingresamos nuestros datos de acceso al programa, bueno ya tenemos el acceso, hacemos doble clic aquí en el caño y automáticamente ya tenemos el acceso al sistema, a la ventana principal del programa, entonces habíamos dicho que vamos a hacer el comparativo o desarrollo o la verificación del ejemplo número 2, vamos a dar lectura rápidamente el cual nos menciona lo siguiente, nos dice se trata de dimensionar y calcular los elementos de un sistema de agua potable indirecto, tanque elevado que sirve para una vivienda bifamiliar de dos pisos de acuerdo a la figura número 8 y que cuenta con dos departamentos de 4 dormitorios, un servicio sanitario con inodoro, lavatorio y ducha y un lavadero, cada uno, la presión en la red pública después del medidor es de 14 metros de columna de agua, tenemos los datos, nos dan la verificación de presión, la altura estática nos dicen que es de 9 metros 90, la presión de salida obviamente al aparato sanitario más desfavorable, 2 metros de columna de agua, la pérdida de carga está considerando 1 metro, la presión necesaria 12 metros 90, menor a la presión en la red pública, bueno, aquí tenemos la imagen en este caso y aquí tenemos los resultados, esto mismo lo tenemos traducido aquí, nosotros, perdón, a ver, déjenme mostrarlo, aquí lo tenemos, ya en el formato, en este caso de AutoCAD y también los respectivos cálculos, ¿no? Entonces vamos a hacer rápidamente el desarrollo del ejemplo, ¿no? Habíamos dicho que lo primero que tenemos que determinar, aquí, tengo, lo primero que tenemos que determinar habíamos dicho que era la longitud por accesorios y obviamente el caudal y posteriormente la pendiente, en ese entender, por ejemplo, vamos a determinar lo que vendría a ser rápidamente este, la pendiente, a ver, hacemos doble clic aquí y automáticamente nos apertura este cuadro de diálogo, ¿no? Entonces nos dice la presión al inicio y o a la salida del medidor, entonces aquí también el autor lo está explicando esto, voy a mostrarlo en el texto, cómo es que se realiza ese cálculo y aquí tenemos justamente, ¿no? En este caso por tratarse de un sistema indirecto, vemos que la presión disponible viene a ser, y es lógico esto, ¿no? La presión disponible viene a ser la altura estática, obviamente, del espejo de agua hacia el aparato más cercano en este caso, ¿no? Ya que este es un sistema indirecto. Si fuese en este un sistema directo, habíamos dicho que la longitud crítica para nosotros aquí vendría a ser desde la salida del medidor al aparato más desfavorable o más alejado. Entonces, obviamente también la presión se ve afectada por altura estática, ¿no? Por ende, la pendiente viene a ser la crítica. Sin embargo, en un sistema, en este, o en el sistema indirecto, es todo lo contrario, ¿no? Viene a ser, la presión viene a ser la altura estática al aparato más cercano que se tiene y a la vez también más alejado en planta, ¿no? Entonces, para nosotros sería el punto F y aquí nos da una altura, o una altura nos dice de 3 metros 95. A ver, aquí lo voy a resaltar, 3 metros 95. Entonces, para nosotros vendría a ser la presión inicial 3 metros 95, ¿no? Entonces, vayamos a poner ese dato aquí. A ver, tenemos el software 3.95. La presión mínima es de 2 metros de columna, habíamos visto que esto es determinado de esa manera. Y la altura estática al aparato sanitario más desfavorable, ojo, altura estática. En este caso, vamos a considerar que no hay altura estática, ya que la presión, estamos considerando la presión más desfavorable, ¿no? Entonces, para nosotros esto va a ser cero. La longitud total al aparato sanitario más desfavorable. En un sistema directo, esta longitud viene a ser justamente el más alejado al aparato más desfavorable. Pero en un sistema indirecto, hay que tener aquí en consideración que viene a ser esa longitud total, básicamente, ¿por qué? Porque en un sistema indirecto, obviamente, para que venga al aparato más alejado, va a tener que hacer todo el recorrido de toda la línea, ¿no? Sea del primer piso, segundo piso, y obviamente, hasta este lado, ¿no? Aquí. Entonces, la longitud para un sistema indirecto viene a ser todo, todo, prácticamente, el acumulado de esta longitud, ¿no? Si nosotros vemos aquí, el autor ya hace, y tiene una longitud de 28 metros 90, un acumulado de longitud total. Esto es incluida ya la longitud física más de los accesorios, ¿no? O equivalente. Entonces, nosotros ponemos aquí, los 28.90, y a la vez también, bueno, aquí en accesorios prácticamente, nosotros lo estamos considerando cero, pero si nosotros desearíamos, pudiésemos cuantificar todo esto, ¿no? Sin embargo, como es con ejemplos de comparar, ya vamos a considerar que es cero, ¿por qué? Porque ya estamos poniendo aquí incluido ya el total de, incluido ya el total de, incluido con accesorios, ¿no? Simplemente, este, procederíamos a dar un clic aquí en calcular, y vemos, ¿no? Que la pendiente crítica viene a ser 67.47. Y el autor, aquí, lo que hace es, recoge el entero, ¿no? Que sería los 67, aquí. Prácticamente trabaja con un entero que es de 67. Aquí. Entonces, dicho esto, simplemente ponemos esa presión acá. Si deseamos nosotros ser exactos, podríamos considerar los 67.47, o simplemente 67 para hacer el comparativo respectivo. Vamos a considerar lo que está mencionando el autor para hacer el comparativo. Y tenemos, habíamos dicho que la pendiente crítica aquí es de 67 metros por kilómetro. Luego, habíamos visto el caudal. Para determinar el caudal, habíamos visto que tranquilamente podemos hacer doble clic aquí, y determinar el caudal en función a la cantidad de aparatos sanitarios, ¿no? Vamos a hacer doble clic aquí, y automáticamente tenemos lo siguiente. Entonces, podríamos nosotros cuantificarlo, si deseamos, rápidamente. Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Tenemos lavamanos, tenemos aquí, para hacer el comparativo, lavamanos tenemos aquí uno, y aquí dos. Entonces, primero empezamos con lavamanos, ¿no? Entonces, seleccionamos aquí, lavamanos, o en este caso lavatorio, cantidad, dos. Las unidades de gasto, hemos visto que el autor usa uno, entonces simplemente damos clic en agregar. Luego ya tendríamos lavamanos, ahora pasaríamos con inodoro. Inodoro tenemos un inodoro, y dos inodoros. Entonces, similarmente, hacemos el cambio aquí, aparato sanitario sería inodoro tipo tanque, cantidad, dos, y agregamos clic aquí. Ya tenemos ocho unidades de gasto. Posteriormente, nos tocaría lo que es ducha, ¿no? Igualmente tenemos una ducha, y dos duchas. Simplemente, seleccionamos aquí, lo que vendría a ser ducha, dos duchas, y agregamos. Y obviamente, nos estaríamos olvidándonos de aquí, lo que vendría a ser el lavadero, ¿no? En el lavadero tenemos, como esta geometría, o esta planta de este baño se repite, tanto para el primer piso y segundo piso, también dos, ¿no? Entonces, podemos seleccionar acá, lavadero, ojo, cantidad, dos, y nuevamente damos clic en agregar. En total, tendríamos dieciocho unidades de gasto. Y según el autor, lo que calcula, efectivamente, aquí también son las dieciocho unidades de gasto. Aquí lo podemos ver, lo voy a resaltar. Unidades Hunter lo denomina, o también son las unidades de gasto. Estas dieciocho unidades de gasto, ¿qué es lo que representa? En caudal, según el autor, representa un caudal de 0.50 litros por segundo. Con el software, hacemos lo mismo, simplemente seleccionamos para las dos opciones, con tanque o válvula. En este caso, vamos a ponerlo con tanque, porque estamos usando con tanque. Y damos un clic aquí en el icono que dice calcular. Calculamos, y vemos con el software que nos da un caudal de 0.51, y con el texto 0.50, prácticamente lo mismo. Como estamos con fines de hacer el comparativo, vamos a tomar los valores de aquí para hacer un respectivo comparativo. Entonces, prácticamente 0.51, a ver, aquí tenemos 0.51 respecto a 0.50, es prácticamente lo mismo. Sin embargo, vamos a tomar 0.50 de caudal. Si deseamos, cerramos esto, y ingresamos aquí donde dice caudal, lo que nos menciona 0.50. Perfecto. Ahora tenemos lo que nos dice la longitud, por ejemplo, física. O si no, vayamos aquí con la altura estática. Entonces, para nosotros, la altura estática, vamos a estar haciendo directamente del tramo de A a B. Y el tramo de A a B, viene a ser inmediatamente la salida, ojo, la salida del tanque elevado al primer punto, ¿no?, de distribución. Para nosotros, esta altura estática vendría a ser los 4.65 metros. Entonces, si nosotros ponemos esto, vamos a poner de frente aquí, punto A al punto B. Altura estática, vamos a poner los 4.65 metros que nos está mencionando, ¿no? Similarmente, ahora nos tocaría la longitud física. Si nosotros vemos, la longitud física de A a B, debiera ser los 4.65. Si nosotros apreciamos, ¿no? Sin embargo, el autor está considerando una longitud física de 3.90 metros, y creo que aquí hay un primer error. Bueno, corríjanme, o si algo sugiero a los colegas que den una revisión, si estoy equivocado. Obviamente, estamos para escuchar, ¿no? 3.90 metros, pero lo correcto debiera ser los 4.65 metros. Entonces, para nosotros esto debiera ser los 4.65 metros, ojo, 65 y no los 3.90. Sin embargo, como reitero, como es con fines comparativos, vamos a considerar los 3.90 metros. Tenemos la longitud física de 3.90 metros. La longitud por accesorios también podríamos nosotros calcularlo acá, si deseamos de 1 por 1 o del total, y tener esta longitud equivalente, ¿no? Como reitero, como estamos haciendo con fines prácticos de comparación, de frente vamos a poner la longitud de accesorios, o también denominada longitud equivalente. En este caso, la longitud equivalente es de 5 metros, entonces ponemos ese valor acá, de 5. Obviamente, ya tenemos el caudal, tenemos el coeficiente de rugosidad, en este caso del PVC, de 150, la pendiente crítica, y simplemente, allá, nos estamos olvidando de este dato que es muy importante, que es la presión inicio, o también denominado la cota piezométrica. Esta cota piezométrica, en lo que es en sistemas, en este caso indirectos, no es otra cosa más que la altura, desde la que existe del medidor de salida, ojo, hasta el espejo de agua, ¿no? Si nosotros hacemos ese cálculo, o ese acumulado según la imagen, vamos a ver, ¿no? Pero, sin embargo, también estamos viendo que de dato, ojo, ¿dónde está? En el ejemplo, aquí en el texto, de frente nos da, ¿no? Esa altura, nos dice que una altura estática de 9 metros 90. Entonces, vamos a hacer el comparativo, aquí. Como reitero, esta altura estática, o también para nosotros, lo hemos denominado presión inicial, que también vendría a ser simplemente lo que viene a ser la cota piezométrica también. Entonces, viene a ser desde el medidor hasta el espejo de agua. Si nosotros tomamos estas alturas y hacemos el acumulado, aquí tenemos 0.30. Vamos a hacer la sumatoria respectiva, ojo. Desforramos, tenemos 0.30, ojo. Aquí, 0.30, a ver, el primero tendríamos un valor de 0.30. Posteriormente, 2.60, otra vez 2.60, luego 2.50, 0.15. Y también nos estamos olvidando de la altura del espejo de agua, que para nosotros vendría a ser 1.40. Entonces, vamos a sumarlo rápidamente, aquí. Vamos a sumarlo, tendría 0.30, luego 2.60 dos veces, primer y segundo nivel. Luego tenemos 2.50, luego tenemos 0.15, luego tenemos aquí, lo voy a mover esto, 1.40. Prácticamente, esto sería hasta el espejo de agua. Entonces, si nosotros sumamos, tenemos una carga, ojo, aquí podemos ver, una carga, o una presión, o una, perdón, una cota piezométrica de 9.55, o también una presión inicial, ¿no? Para nosotros sería en este sistema indirecto. Si nosotros vemos, son 9.55. Sin embargo, vamos a ver, si hacemos la verificación como en el anterior, tendríamos aquí la presión final de ese tramo de A a B, que es de 4.1.25. Para nosotros, vamos a determinar cuánta es la cota piezométrica que está usando el autor para hacer el comparativo y usar el uso respectivo, ¿no? Si hacemos esto, para compararlo con lo que hace el autor, ojo, tendríamos la presión final, que es 4.1.25, lo voy a poner aquí, más la pérdida de carga, que sería los 0.40, ojo, para nosotros vendría a ser más 0.40. Y a estos 0.40 todavía tendríamos que sumarle lo que es la altura estática. La altura estática para nosotros es 4.65, entonces, 4.65. Hacemos la suma de esto y tenemos una presión de 10 metros frente a 9.55, que debiera ser la correcta, ¿no? Pero, sin embargo, el autor está usando 10 metros. Entonces, para fines prácticos, vamos a poner 10 metros en el programa. Entonces, aquí vamos a ponerlo, la presión inicial o cota piezométrica de 10 metros. Bueno, ya tendríamos todos los datos. Habíamos visto en los tutoriales anteriores, justamente que... Acá, en la descripción, habíamos visto que este icono de aquí es netamente para calcular la longitud equivalente por accesorios. Esto es para calcular el caudal. Esto es para calcular la pendiente crítica. Esto es para cargar la presión una vez realizados los cálculos. Cargar la presión. Esto es para eliminar la presión en caso que nos deseemos eliminar esa presión o nos hayamos confundido. Y este cuadro acá es donde se van acumulando las presiones del tramo de la red. Luego tendríamos este icono de aquí, que viene a ser el diámetro de cálculo, que es el que... con el cual se calcula el diámetro, en este caso, de cálculo acá. Exactamente. El diámetro de cálculo, en este caso, es el teórico, no es el comercial. Luego tenemos aquí el icono de calcular, que nos realiza el cálculo ya, pero esta vez considerando aquí el diámetro comercial, ¿no? Seleccionando ya. Luego tendríamos este icono que nos menciona, que es siguiente, cuando queremos continuar con los cálculos. Y lo que hace este icono de aquí, de siguiente, básicamente es de pasar la presión final a la presión inicial, ¿no? Luego tendríamos aquí este icono que nos dice que es agregar. Con una vez que ya hemos verificado la velocidad, la presión, simplemente agregamos a nuestra tabla resumen. Tenemos aquí limpiar, cuando quisiéramos limpiar toda la tabla y hacer un nuevo cálculo, simplemente damos un clic aquí y limpiamos. Tenemos la opción de poder exportar, también aquí. Y obviamente la opción de salir, ¿no? Entonces, ya tenemos, como reitero, todos los datos. Simplemente vamos a dar clic aquí en diámetro de cálculo para que nos dé el cálculo del diámetro teórico, ¿no? Hacemos un clic en diámetro de cálculo y nos da un diámetro de cálculo de 0.92. Esto vamos a compararlo con el texto. Según el texto, a ver acá mejor, para verlo acá, justamente el diámetro de cálculo aquí, según el texto, nos da un valor de 0.92 el de cálculo y ya en la segunda iteración usa el comercial de una pulgada. Y es lógico, ¿no? Porque es el más cercano. Entonces, hacemos lo mismo nosotros aquí y vemos también acá, podemos compararlo. Por ejemplo, habíamos visto el software, nos calcula el 0.92 y el autor también hace el cálculo de 0.92. Entonces, estamos bien. Como 0.92 pulgadas es prácticamente una pulgada, seleccionamos el comercial aquí de una pulgada. Realizado este cálculo con el diámetro comercial, habíamos dicho, vamos a hacer un clic aquí en calcular para tener ya la pendiente real, la pérdida de carga, la velocidad y obviamente la presión final. Hacemos un clic aquí en calcular y automáticamente vemos que tenemos una pérdida de carga de 0.40, una velocidad de 0.92 y una presión inicio, bueno, esto ya es la presión inicio, también denominado cota piezométrica y tenemos una presión final de 4.95. Vamos a compararlo y efectivamente podemos apreciar que tenemos la pérdida de carga de 0.40, aquí también la pérdida de 0.40. Tenemos la velocidad de 0.92, 0.92 y la presión final de 4.95 frente a 4.95 también que calcula en este caso el autor. Entonces, estaríamos bien. Una vez realizado esto y verificado, simplemente damos clic aquí en el icono en calcular, damos un clic en calcular y automáticamente ya se nos ha agregado a nuestro cuadro resumen. Podríamos continuar rápidamente con los siguientes tramos, por ejemplo, ahora nos tocaría lo que vendría a ser el tramo de B a C. Simplemente lo que hacemos, simplemente seleccionamos aquí de B a C. Ahora, altura estática, vamos a revisar si tenemos de B a C. Prácticamente no tenemos altura estática, es 0. Entonces, simplemente colocamos aquí 0. Longitud física, bueno, ¿qué es lo que nos dice aquí? Vamos a usar de una vez estos datos para acelerar, ya que el objetivo es compararlo. Nos dice una longitud física física de 1.25. Simplemente ponemos estos datos mismos aquí, física de 1.25. Por accesorios o equivalente, nos dice 2.75. Y aquí tenemos que alimentar de 2.75. El caudal, esta vez, nos dice que es de 0.32. También ponemos 0.32. Obviamente las ruguestas siguen siendo la misma. La pendiente crítica, como reitero, para el cálculo siempre se usa la pendiente crítica, la misma. Ahora vayamos a este... Simplemente, allá, nos estamos olvidando que nuestra presión ahora en el punto B vendría a ser, aquí tenemos ya nuestro cuadro resumen, 4.95. Nosotros, nuestra presión inicial vendría a ser ahora 4.95. Seleccionamos, clic aquí, seleccionamos la presión inicial en nuestro nuevo punto de arranque, que es el punto B. Y hacemos doble clic aquí en cargar, hacemos doble clic, vamos a ver que automáticamente este valor se va a ver afectado. Hacemos doble clic y ya se cargó, nuestra nueva presión en el inicio. Entonces, rápidamente podríamos hacer nosotros aquí un clic en diámetro de cálculo para obtener este nuevo valor de aquí, o en este caso el teórico. Hacemos clic y nos da un valor de 0.78. 0.78, justamente aquí también, el texto hace ese mismo cálculo. 0.78 acá. ¿Y qué es lo que está usando? El comercial de una pulgada. Entonces, nosotros también nos quedamos con el comercial de una pulgada. Ahora, para que estos valores de presión real y pérdida de carga se vean afectados, hay que hacer este cálculo, ¿no? Aquí, el calcular. Hacemos un clic aquí en calcular y automáticamente vemos que esos valores se ven afectados. Entonces, tendríamos una presión real, perdón, una pendiente real de 19.72 y el autor está usando 20. Nosotros estamos poniendo el 19.72, el cálculo que votan en este caso, los cálculos internos. Tenemos una pérdida de carga, acá también vamos a compararlo. Aquí tenemos una pérdida de carga de 0.08. Similarmente, el software arroja esa misma pérdida de carga de 0.08. La velocidad de 0. ¿Dónde está? A ver. Aunque la velocidad nos está dando 0.59, ¿no? A ver, ¿esto a qué se debe? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. En todo caso, a ver, vamos a vamos a borrar esta presión de acá. Si queremos borrar, simplemente hacemos clic. Entonces, como estamos en el tramo de B a C, hacemos clic aquí. Aquí esto era nuestra presión. A ver. Vamos a nuevamente cargar acá. Creo que hay de A a B. Nuevamente, rápidamente, el cálculo anterior. Física de 3.90, estática de 4.65, ¿no? Acá. Estática 4.65, física de 3.90, por accesorios. Habíamos visto que nos dice que es de 5. Ojo. 5. El caudal nos dice que es de 0.50, rugosía sigue siendo lo mismo. Acá, la presión inicial. 10. Damos un clic en diámetro de cálculo. Acá damos un clic en calcular. Y tenemos 4.95. Perfecto. Acá 4.95. Podemos eliminar como está repitiéndose. 4.95. Damos clic si nosotros deseamos aquí en siguiente. Se ve limpiado todo esto. Ahora estaríamos en el tramo de B a C. Altura estática no existe. Física es 1.25 y equivalente 2.75. Aquí está el error. Creo que hemos puesto una equivalente de 1.50. Hemos puesto en el estante. Ahí está el error. Vamos a verlo. Habíamos visto que es física de 1.25 por accesorios 2.75. El caudal 0.32. Acá 0.32. Rugosía sigue siendo el mismo. la pendiente crítica la misma. Hacemos el clic aquí en diámetro de cálculo teórico. Tenemos 0.78. Usamos de una pulgada que es lo que está usando el autor también. Hacemos el nuevo cálculo. Calcular acá. Y aquí tenemos los resultados. Tenemos la pérdida de carga de 0.08. La velocidad de 0.59. Y aquí hay un pequeño error respecto a la velocidad. La velocidad que calcule el autor es 0.74. Y lo que calcula el software es 0.59. La presión ojo la pérdida de carga de 0.08. Estamos bien porque es la misma. Vamos a ir comparando. Tenemos aquí la pérdida de carga de 0.08. Estamos bien. la pérdida de la presión final 4.87. Presión final 4.87. La velocidad 0.59. Y aquí 0.74. Entonces hay un pequeño error. vamos a ver en los demás cálculos si siguen los mismos entonces vamos a descartar o vamos a verificar si es error del texto para que ustedes se den cuenta. Dicho esto ya simplemente procedemos a agregar nosotros simplemente damos clic aquí en agregar y vamos a agregar ese tramo. Vayamos rápidamente con el siguiente tramo. Entonces hacemos clic aquí en siguiente y ahora nos tocaría el tramo de C a D estática altura estática de C a D estamos en un mismo no habría altura estática sería 0. Longitud física bueno aquí tenemos longitud física nos dice de C a D 0.75. Ingresamos esos datos aquí rápidamente física 0.75. por accesorios nos dice que es de 1.50 el caudal viene a ser de 0.25 la rugosidad sigue siendo la misma la pide que lo mismo hacemos un clic para hacer aquí el cálculo del diámetro teórico acá para calcular esto hacemos un clic aquí donde dice diámetro de cálculo simplemente hacemos clic y tenemos 0.71 igual el autor calcula 0.71 sin embargo el comercial que se usa es los 0.75 también tres cuartos entonces hacemos clic aquí seleccionamos tres cuartos y ahora vamos a calcular la pérdida de carga la presión perdón la pendiente real y la pérdida de carga hacemos clic en calcular y tenemos la pendiente real ojo acá tenemos tenemos la pendiente de real de 50.68 y aquí el autor está usando 50 la pérdida de carga ojo a ver la pérdida de carga estimados colegas tenemos que es de 0.11 y 0.11 la velocidad 0.82 0.82 la presión este final 4.76 4.76 estamos bien entonces podemos aseverar que hay un pequeño error en el cálculo en este caso del acá del del libro justamente en esta velocidad de aquí esta velocidad de aquí debiera ser el valor que nosotros hemos calculado que es los 0.59 vamos a remarcarlo acá esta velocidad debiera ser 0.59 y no los 0.74 entonces ojo ya esto queda para su verificación de ustedes sin embargo ya estamos haciendo la comprobación con el software que debiera haber esa corrección ya que en los demás valores todo sigue siendo igual dicho esto podemos clic en agregar y vamos a agregar el tramo de CAD ahora nos tocaría simplemente el siguiente tramo que sería de DAE damos clic aquí en siguiente entonces aquí tendríamos de DAE cuando ojo colegas cuando se hace clic aquí en siguiente automáticamente les había dicho que la presión final pasa a ser la inicial entonces este valor ya no se modifica se deja por defecto entonces altura estática en este tramo de DAE revisamos aquí de DAE sigue siendo 0 longitud física bueno vamos a ver estamos en este tramo de DAE 0.60 longitud física hacemos esos ingresos de esos datos 0.60 de longitud física por accesorios o equivalente 1.50 acá 1.50 1.50 el caudal en este caso para este tramo de DAE es de 0.23 entonces el caudal acá 0.23 automáticamente lo primero que tenemos es el diámetro de cálculo teórico hacemos un clic aquí y nos da un valor de 0.69 frente a 0.68 que es lo mismo que es lo que estoy usando 0.75 3 cuartos nuevamente damos clic aquí en calcular y automáticamente ya hemos calculado lo que viene es la pendiente real la pérdida de carga la velocidad la presión inicial y presión final esto vamos a compararlo tenemos la pérdida de carga de 0.09 y 0.09 tenemos la velocidad 0.75 y 0.75 tenemos la presión final de 4.67 4.60 estamos bien entonces el software está haciendo el cálculo respectivo adecuadamente y hemos detectado que hay un error en este caso en la velocidad de este tramo ya habíamos ya habíamos explicado hace minutos antes entonces esto colegas tener en consideración a los que tienen la bibliografía que no es 0.74 sino 0.59 entonces comprobado esto simplemente damos clic en agregar ya se agregó el tramo de DAE los valores respectivos y simplemente damos clic en siguiente como les había dicho cuando se da clic en siguiente la presión final pasa a ser la presión inicial damos un clic vamos a ver en siguiente y automáticamente se modifica este valor entonces aquí simplemente damos un clic hasta estaríamos en el tramo de EAF altura estática de EAF si estamos acá nosotros de EAF existe altura estática si existe ¿cuánto es la altura estática? 1 metro 40 nosotros seleccionamos aquí altura estática de 1 40 longitud física bueno vamos a ver que es lo que nos dice aquí longitud física 1.65 ingresamos ese valor 1.65 longitud por accesorios tenemos la longitud por accesorios como estamos en este tramo de EAF nos dice por accesorios que es de 10 metros entonces ingresamos ese valor 10 el caudal en este tramo de EAF es de 0.10 el caudal entonces hacemos esa modificación caudal 0.10 rugosidad sigue siendo la misma la pendiente crítica la misma hacemos un clic para calcular el diámetro de cálculo y tenemos 0.5 o también media pulgada vamos a ver cuánto queda calcular el texto acá de EAF estamos en este tramo ojo estamos en este tramo de EAF vemos que ha calculado como un diámetro de cálculo de 0.50 o media pulgada y el teórico el comercial está usando media pulgada obviamente nosotros también aquí seleccionamos media pulgada o comercial hacemos un clic en calcular y automáticamente tendremos lo que es la pendiente real la pérdida de carga la velocidad la presión inicial presión final hacemos el comparativo aquí estamos en este tramo de EAF entonces lo primero que comparamos es esto lo que viene a ser la pérdida de carga la pérdida de carga da 0.78 y con el software acá vamos a compararlo con el software pérdida de carga 0.78 0.78 velocidad nos da 0.74 0.74 presión final 2.49 y 2.49 entonces el software está operando adecuadamente los cálculos ¿no? bueno así sucesivamente se hacen los cálculos estimados colegas y si deseamos podemos continuar entonces nosotros sin embargo vamos a dar prácticamente ya vamos a dar un clic en exportar estos valores si quisiéramos exportar damos un clic aquí en lo exportamos a una hoja Excel esperamos un momento el proceso de exportación y automáticamente ojo automáticamente ya tenemos aquí ¿no? los valores ya en este caso ya tenemos los valores exportados ¿no? si nosotros desearíamos pudiéramos darle formato a esto ¿no? simplemente seleccionamos insertamos acá le ponemos una tabla y ya bueno ya le damos su adecuado formato y ya tendríamos todos nuestros cálculos debidamente ordenados ¿no? y esto podríamos presentar para nuestra memoria de cálculo bien estimados colegas espero este programa o perdón este tutor haya sido de vuestro agrado se mostró ya la falencia que existe en el cálculo de aquí en los cálculos entonces está a tener en consideración eso estimados colegas bueno muchísimas gracias se despide este es el ingeniero Gilman Mamani Escobar hasta una próxima oportunidad